Oscuridad La muerte no es el final Oscuridad La muerte no es el final Eso es lo que dicen los demás Ojalá y fuese su verdad Todo lo que veo es oscuridad Izquierda, derecha y no veo nada más Todo lo que me abraza es oscuridad Si lo pienso, no me alegro Desde que llegué, solo recuerdo un negro Un día abrí los ojos, mi primer día consciente Ah, qué bien lo recuerdo Aquel día iba con madre a casa de mi abuelo Un árbol verde y va mirando el suelo Gris el color de las rocas, mirar el cielo Azul, la vida, es todo un anhelo Sé bien que antes de eso no recuerdo un pelo Antes de ese día era todo completamente negro Incluso en ese mi primer día de conciencia La oscuridad hizo acto de presencia Dormir es regresar a la oscurecencia Incluso si sueñas Con la oscuridad se inicia 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 Se inicia Todo lo que veo es oscuridad En la habitación o en centros de caridad Da igual donde esté Nunca va a faltar Porque esa estrella madre algún día se va a apagar Vamos más allá, vamos a analizar Satélites, planetas y estrellas al azar Dichos comparten algo en especial Completamente radiados de oscuridad Vamos a un nivel más arriba si es posible Y decimos que todo se sigue creando por un bosón intangible Antes de que tal, quería un espacio más que ocupar Solo era la nada de oscuridad de par en par Ojalá y fuese verdad que un dios nos va a amparar O alguna idea filosófica de mi mente libera Pero me queda más que claro que solo habrá oscuridad No habrá nada más chico, nada más que hablar ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! Antes de llegar ¡Oscuridad! Al llegar al final ¡Oscuridad! 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 La muerte no es el final ¡Oscuridad! ¡Oscuridad! Ojalá fuese su verdad ¡Ojalá fuese su verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!